Un ejército capaz de bombardear a la vez barrios de dos países vecinos, un mundo que les aplaude por listos, un movimiento que es milicia, partido político y organización social, una nueva crisis al borde de la guerra total. Soy Juan Luz Sánchez, hoy en Un Tema al Día, Israel, Hezbollah, Líbano, claves del nuevo abismo. Una cosa antes de empezar. Por solo 3,25 euros al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Podimo. Israel ha vuelto sus ojos hacia el Líbano. Mientras sus tropas mantienen el goteo de muertes en la masacre de Gaza, los cañones ahora apuntan decididamente a su vecino del norte y disparan. El nuevo enemigo declarado es Hezbollah. Las víctimas no solo de Hezbollah. Cientos de personas han muerto en varias provincias libanesas desde el viernes. También en su capital, en Beirut. Miles de familias atascan carreteras en su intento desesperado por huir de los bombardeos. Es la mayor ofensiva de Israel sobre Líbano en 20 años y se produce pocos días después de que el mundo asistiera fascinado a la operación que hizo estallar dispositivos móviles, buscas o alquitalquis que los servicios secretos israelíes habían fabricado y manipulado para detonarlos en remoto. Israel dice que solo está matando terroristas. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Olga Rodríguez, hola. Hola, ¿qué tal? Olga, ¿quién era Fátima Abdullah? Fátima era una niña de nueve años. Es una de los dos niños que murieron en diferentes lugares por los atentados con explosivos en más de 3.000 dispositivos inalámbricos que explotaron por control remoto el pasado martes y miércoles. Una acción que fuentes de servicios secretos estadounidenses y otras han atribuido a Israel. Fátima acababa de empezar cuarto de primaria. Le gustaba estudiar inglés, según ha contado su madre. Vivía en la zona de la beca, en Líbano, y ella estaba en la cocina en el momento en el que sonó el busca de su padre, que estaba sobre la mesa colocado. La niña lo cogió para llevárselo al salón. El dispositivo explotó por control remoto en esos momentos, se activó la explosión y Fátima murió en el acto. Ha sido llamativo que su muerte y la de otras víctimas civiles hayan pasado muy desapercibidas en algunos espacios mediáticos occidentales. Y esto nos obliga a pensar y a decir que si hubiera sido israelí u occidental en vez de libanesa y musulmana, probablemente su historia habría aparecido en páginas destacadas de la prensa estadounidense y europea. Sí, porque hemos hablado mucho también en este podcast de la asombrosa operación de inteligencia que supone crear empresas fantasma, fabricar dispositivos que sabes que va a necesitar tu enemigo, implantarles un explosivo, hacerlos detonar a distancia. Pero claro, esa fascinación no puede cegarnos. Sí, ha sido llamativo estas expresiones de admiración en algunos medios de comunicación e incluso entre algunos portavoces de gobiernos occidentales. Se han usado términos como ataque audaz, brillante, increíble, inteligente. Y claro, se nos olvida o se les olvida a algunos que han sido ataques que han matado a civiles, que han sembrado el terror en Líbano, que han provocado heridas a cientos de personas, personas que han perdido un ojo o incluso los dos, dedos, manos, trozos de cara, personas cuya vida nunca será igual. Ha sido un ataque indiscriminado porque no se podía saber quién tendría los dispositivos inalámbricos en el momento de su explosión y porque además, según muestran las consecuencias, estos dispositivos fueron entregados en su día en muchos casos a integrantes civiles de Hezbollah o incluso en algunos casos ni siquiera civiles de Hezbollah. Olga, tú hablas de civiles de Hezbollah. Israel dice que está bombardeando feudos de Hezbollah en Líbano. Creo que en este punto tengo que preguntarte algo que da para una tesis doctoral, pero que, bueno, ahora que hemos empezado a hablar más de Hezbollah tenemos que fijar de alguna manera. Olga, ¿qué es Hezbollah? Bueno, efectivamente esto daría para varios podcasts, pero bueno, Hezbollah nace en 1982 al calor de la invasión israelí de Líbano cuando el ejército israelí llegó hasta Beirut, asedió la capital, bombardeó grandes zonas del país, murieron miles de personas. Todo esto además se produjo en el marco de otra guerra, la guerra civil libanesa que había comenzado en 1978. Entonces, bueno, es en ese momento, en 1982, cuando nace Hezbollah, como una agrupación de diferentes sectores chiíes de la sociedad que se sentían discriminados por el reparto a través de cuotas de poder sectarias diseñado por el colonialismo francés que había favorecido a lo que era la minoría cristiana. Hezbollah contó con ayuda de Irán para su creación. En Irán, en 1979, como sabéis, había triunfado la revolución islámica y es un grupo armado, una milicia que ha lanzado ataques. En 1983 se le atribuyen los ataques contra marines estadounidenses y franceses que estaban en Beirut. Cuenta con proyectiles, cuenta con armamento. Evidentemente, su capacidad militar es muy inferior a la del ejército israelí, pero tiene capacidad para golpear territorio israelí y lanza ataques contra el norte de Israel. Tiene capacidad para dañar a Israel. Pero también es un partido político, llamado el Partido de Dios. Tiene dos ministros y diputados en el Parlamento, dos ministros en el gobierno. Y también cuenta con un brazo civil. Tiene organizaciones sociales con comités de salud y de educación, trabajadores civiles que son médicos, enfermeras, profesores, administradores, etcétera, y que dan ayuda y asistencia a un gran número de personas que viven en la precariedad o que, bueno, rozan la pobreza, cuya vida quedó aún más truncada a raíz de la guerra civil y de las invasiones que he mencionado. Es decir, cuando se nos dice que se ha atacado una zona controlada por Hezbollah, esto no significa que sea un área militar. Son zonas llenas de civiles donde vive población civil, que en muchos casos vota a Hezbollah en las elecciones, o a otros partidos aliados, como Amal, y que en algunos casos también trabaja para sus organizaciones civiles, otros no, y que en algunos casos también son integrantes del brazo armado de Hezbollah. Aquí llegamos a otro punto que creo que es interesante. Israel está matando a gente porque los considera culpables de terrorismo contra su país, pero los está matando sin juzgarles por terrorismo. Es algo que desde luego no es la primera vez que ocurre, y no solo lo ha hecho Israel. Pensemos en Gaddafi, pensemos en Bin Laden, fueron básicamente justiciados, hubo un cierto escándalo, pero es algo que se ha ido naturalizando. Al enemigo, Olga, se le mata, sin más. Sí, y está bien que plantees esta cuestión porque en el pasado, efectivamente, con el asesinato extrajudicial de Bin Laden, o de Gaddafi también, o de hijos de presuntos terroristas, o de los propios hijos de Gaddafi u otros, hubo un cierto escándalo. Pero Israel lleva practicando asesinatos extrajudiciales desde incluso antes de su declaración de independencia de 1948. El primer asesinato extrajudicial fue el cometido contra el enviado especial de Naciones Unidas, el conde de Bernadotte. Y a lo largo de las décadas, el ejército israelí o los servicios secretos israelíes han llevado a cabo asesinatos extrajudiciales en muchos lugares, no solo en territorio palestino, también en países extranjeros como Túnez, como Líbano, contra integrantes de organizaciones palestinas, a menudo con lo que llame eufemísticamente daños colaterales, es decir, también con muerte de civiles. Y a partir de la segunda intifada en el año 2000, solo en cinco años, según datos de la Organización de Derechos Humanos Israelí Betselem, llevó a cabo más de 200 asesinatos extrajudiciales, casi la mitad fueron civiles las bajas, las víctimas. Son asesinatos y ataques que no tienen una investigación previa en un juicio, no hay un juicio y una sentencia, nada. Hay una acusación y un asesinato extrajudicial. Son modus operandi, dicen, organizaciones de derechos humanos impropios de una democracia. Por poner un ejemplo, imaginemos que mañana bombardeara un ejército en nuestro barrio, porque presuntamente en él se escondieran terroristas y que en el ataque murieran, bueno, 10 personas, 10 civiles, o 20, o 30, o 100, y destrozaran nuestras viviendas, que es lo que pensaríamos. Sí, pero ante eso a lo mejor hay mucha gente que piensa que no estamos ante un líder al que puedas detener, ¿no? No estamos ante acusados de presunto terrorismo sin juzgar, estamos ante una guerra. Y el hecho de hacer estallar unos buscas y unos walkie-talkies es lo más fino que se puede hilar en una guerra. No ha sido fino en absoluto, ha sido un ataque indiscriminado que ha sembrado el terror, que ha provocado numerosas víctimas civiles, que ha provocado destrozos. Hay que entender que estos atentados, junto con los ataques posteriores que estamos viendo, se están dando contra pueblos y barrios llenos de personas civiles, donde viven familias, hombres, mujeres, niños, ancianos, gente con trabajos, con una vida. Yo he trabajado allí como periodista, he observado esas zonas, estuve en 2006 y 2007 cuando todas estas áreas quedaron ya destrozadas por los ataques aéreos israelíes en la invasión de 2006, que no fue la primera invasión israelí. Hubo una anterior en el 78 en el sur de Líbano y otra ya completa en 1982, que llegó hasta Beirut. Y en 2006 miles de personas perdieron sus hogares ya en estas zonas, hogares que quedaron convertidos en escombros. Cuando se llama guerra a todo, eso no significa, además, que todo valga. Porque hay normas y hay un derecho internacional, un derecho internacional que Israel no está respetando, que una y otra vez está pisoteando. Hezbular respondió a la operación de los buscas y de los walquitalquis lanzando cohetes sobre Israel. Israel ha respondido multiplicando la fuerza, bombardeando zonas donde dice que se esconden sus enemigos. ¿Qué sentido, Olga, tiene vender un ataque selectivo, de precisión, si unos días después vas a bombardear zonas, barrios de una ciudad? Es una buena pregunta porque, de hecho, demuestra la incongruencia en la narrativa actual del gobierno y del ejército israelí. Es decir, presumen un ataque selectivo que no fue un ataque selectivo, porque insistimos que hubo muchas bajas civiles y muchos heridos civiles y que ha sembrado el terror y que además no pone límites a los objetivos, porque si hoy son esos ataques en tantos lugares sin saber quién estaba portando el dispositivo en el momento de la explosión, ¿qué puede ser mañana? Para días después estar ya lanzando bombardeos de una manera indiscriminada como la actual que estamos viendo cómo están huyendo miles de personas. Yo en las últimas horas he estado hablando con mucha gente en Líbano, alguna gente vive en el sur que ha tenido que huir a Beirut con lo opuesto, no todo el mundo tiene coche, han creado convoys entre los vecinos para poder huir hacia Beirut y mucha gente no sabe dónde quedarse en Beirut. Y donde puede quedarse es en los barrios del sur de Beirut, que saben y que temen, porque ya ocurrió en el pasado, que también vayan a ser atacados y bombardeados por Israel. Realmente hay mucho miedo en estos momentos y una enorme desprotección de la población civil libanesa. Olga, ¿qué conexión hay entre todo esto que estamos viendo en el Líbano y lo que Israel sigue haciendo en Gaza? Evidentemente está muy conectado. Y mira, no voy a irme muy lejos. En 2006 acababa de ganar Hamas las elecciones por primera vez en los territorios palestinos. Israel impuso un bloqueo en Gaza, lanzó ataques contra civiles, mató a varios niños. Hamas secuestró en ese momento a un soldado israelí. E Israel inició un ataque mayor bajo la operación bautizada Lluvia de Verano, en la que en solo unos días mató a más de 400 personas. Bien, en ese momento Hezbollah actúa en la zona norte, lanza un ataque y secuestra a dos soldados israelíes. En ese momento Israel invade Líbano. Una y otra vez vemos que cuando hay ataques en territorio palestino, cuando hay un aumento de la opresión israelí contra las zonas ocupadas ilegalmente de Palestina, Hezbollah actúa. Hay un triángulo entre territorios palestinos, Palestina, Israel y Líbano. Líbano comparte frontera con Israel, el sur de Líbano y el norte de Israel. Y en las últimas décadas Israel ha ocupado territorio libanés con la voluntad de controlar parte de territorio libanés, sobre todo la parte sur de Líbano, que es la que comparte frontera con Israel, con el norte de Israel. La última, Olga, hemos escuchado ya a diplomáticos diciendo que si esto sigue así, vamos camino de la guerra total en la región. ¿Qué falta para esa guerra total que tanto se teme? Bueno, falta otra invasión terrestre de Israel, de Líbano, como ha hecho en el pasado, en otras ocasiones aquí mencionadas. Pero fíjate, cuando Israel habla de Líbano, muy a menudo habla tomando la parte por el todo, como hace con Palestina. Es decir, cuando establece que tiene que machacar a Hamas, comienza a bombardear barrios enteros de civiles. Aquí hemos visto ya en los últimos días expresiones en integrantes del gobierno israelí que cuando hablan de Hezbollah o cuando hablan de los ataques de Hezbollah, para referirse a ellos, hablan de Líbano. Nuevamente están tomando la parte por el todo. De hecho, hemos visto cómo en tan solo 24 horas han sido capaces de matar a más de 500 libaneses, sin que la comunidad internacional haya movido un dedo, aún, porque no hay presión suficiente. La otra pregunta, dando la vuelta a tu pregunta, o añadiendo una segunda pregunta, creo que debemos preguntarnos por qué no se está haciendo más para detener esta masacre continuada que estamos viendo en tiempo real. ¿Por qué no se han adoptado medidas de presión que podrían haber evitado llegar a 42.000 muertos en Gaza? Cifras oficiales, extraoficiales, posiblemente haya muchos más, y una extensión de la violencia, de los enfrentamientos y del conflicto, ahora en Líbano. Porque hay medidas de presión que aún no se han adoptado. Olga Rodríguez, periodista, escritora, experta en Oriente Medio. Compañera, muchas gracias. Un placer. Y antes de marcharnos... Tenemos una rutina que a veces no podemos ni escuchar un podcast entero. Pero no te preocupes si te quedas a medias o quieres continuarlo en otro momento. Incluso si tienes que poner el modo avión. Porque en Podimo puedes descargar tus episodios favoritos y escucharlos sin datos móviles e incluso sin conexión a Internet. Disfruta de todos los contenidos del diario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.